Buenas noches padres y bienvenidos a esta sesión donde vamos a tener a Mesa Costa la maestra de grados del 1 a 4 explicando este nuevo proyecto de carreras que vamos a tener empezando la próxima semana. Bueno empezaron esta semana ya algunos así que el tiempo es suyo Mesa Costa y gracias por tener este tiempo para esta sesión donde se va a explicar las diferentes partes del proyecto. Buenas tardes a todos este comenzaremos pues con el decirle que enviamos el ya este para las casas los papeles para que los niños comiencen con su para comenzar la investigación de las carreras que han escogido y enviamos esta carta que dice tendremos nuestra primera feria de carrera nuestro propósito para este proyecto es exponer a los estudiantes a diferentes carreras que sirven a la comunidad y como pueden usar sus talentos para Dios. Nuestra clase aprenderá sobre diferentes carreras dones espirituales que nos preparan para una carrera de investigar a una escuela adventista que ofrezca la carrera elegida. El estudiante pueden investigar y elegir la carrera que le gustaría estudiar. Aprenderá a realizar investigaciones y el estudiante se disfrazará y darán su informe como si estuvieran trabajando en la carrera elegida el día de la feria. Esto también es parte de su calificación. A continuación se muestra una un desglose de los componentes de el proyecto y la fecha de vencimiento. Su apoyo en casa es clave para asegurarse de que su hijo esté buscando y preparándose para sus proyectos. Consulte con su hijo con regularidad para asegurarse de que cada elemento del proyecto se complete a tiempo. Y si tiene alguna pregunta no dude en ponerse en contacto conmigo. Esta feria de carrera será una excelente oportunidad para comenzar a alentar a los estudiantes a una edad temprana para que empiecen a pensar en cómo pueden usar sus talentos, sus dones que les ha dado el Señor para servir mejor a su comunidad con una carrera. El informe de investigación y redacción elegirá una carrera sobre lo que les gustaría aprender más. El tema debe ser aprobado por nosotros los maestros y harán una investigación sobre la carrera y escribirán un informe. Ese informe, por lo menos para los de primero y segundo grado, un párrafo. Para los de tercer y cuarto grado, entonces ahí entonces harán tres párrafos. Van a hacer una exhibición visual para compartir la información que aprendió sobre su carrera. La exhibición debe ser colorida, creativa, bien organizada y contener tanto palabras como imágenes. Y en el fondo van a ver después un ejemplo. Una presentación en clase, tendrán la oportunidad de hacer su presentación en clase con su tablero listo y con su vestimenta de su carrera. Deben de tener información sobre la carrera y lo que hacen las personas en esa carrera. Los estudiantes deben investigar las herramientas que necesitan los equipos utilizados en su carrera. Los estudiantes deben investigar los problemas que enfrentan esas personas en esa carrera y cómo lo manejan. Los estudiantes también investigarán una universidad adventista que ofrece esa carrera que han elegido. Solamente es para decir, por ejemplo, la Universidad de Andrews ofrece tal carrera y eso es lo que solamente eso es lo que van a hacer ellos. Entonces, vamos a tener este para escribir el reporte. Vamos a calificarlo. Ellos tienen que tener todo bien escrito. Tienen que tener los detalles bien escritos con su gramáticamente correcto. Todos lo vamos a tener como el grading report así. I'm sorry about my Spanish. Entonces, la fecha que le hemos dado para que los niños tengan en mente completar cada etapa. Tenemos aquí cómo ellos deben de traer ya lo que han de estudiar. Pues ya le hemos puesto fecha que ya tenían que haber hecho eso el día de ayer. Ahora para el lunes, por favor, que ya para el lunes tengan ya eso firmado por los padres y que nosotros podamos verlo. Entonces, el día primero de marzo, ahí empiezan a traer los recursos que ellos están usando para buscar su informe, lo que van a traer. El día 10, ahí tienen la investigación y reporte escrito ya. Y así nosotros les podemos ayudar si necesitan algo más. Entonces, del día 15 al 16 van a tener la presentación en la clase y esos dos días entonces los vamos a grabar para que podamos tener todo listo para el día de la feria, que entonces sería el 21. Y va a ser por vía vía Zoom. Aquí entonces van a escribir, van a anotar aquí también lo que han buscado en los libros o en o por medio del website. Qué recursos han buscado y dónde lo han obtenido. Entonces aquí van a tener la tabla que van a poner sus a las fotos y todo lo que han. Tienen toda la toda su investigación que han buscado aquí es que lo van a poner. Entonces lo van a traer el día que van a tener la presentación en la clase. Y eso es todo. Si tienen alguna pregunta. Pues me dejan saber. Buenas tardes. ¿Pero empezar? Tama- Christina Ind者foniaovilla.